Evidentemente, como bien dices, ganadores y perdores va a haber con un precio del petróleo que podría seguir alto o mantenerse alto. Interesante, ya movidito los mercados con volatilidad, con incertidumbre, con el petróleo subiendo, con las bolsas bajando. Cuéntame, ¿hasta dónde puede llegar el impacto en los índices? Luego te preguntará por el petróleo también y por las compañías que están subiendo, las que están bajando hoy, pero a nivel de bolsas, ¿hasta dónde puede llegar el impacto en el conflicto de Oriente Medio? ¿Hoy y ya está o me he recorrido más allá? Claro, bueno, a ver, no somos adivinos, pero es verdad que cuando hay un conflicto, pues siempre el mercado se lo toma como un shock, un shock externo, antes de pensar vende y luego ya se plantea, se pregunta efectivamente hasta dónde puede llegar, cómo de extenso puede ser esto. Bueno, ya lo decía una autoridad en Israel que esto a lo mejor va para rato, entonces va para un tiempo. Entonces, bueno, al margen de eso, lo que es técnicamente que al final es un poco, a ver, el mercado pues trata, claro, trata de adelantarse. Lo que pasa es que es verdad que estos eventos pues son inesperados, ¿no? Entonces, claro, ahora lo recoge un poco, pues eso que ya veníamos viendo, ¿no? El factor de liquidez, el factor de dinero, los bonos que están tan altos, que compiten con la bolsa, bueno, es una consecuencia de otras cosas, de políticas monetarias y tal, pero vamos a ver cómo, claro, cuando todo se junta, pues ese es el problema, ¿no? Si tenemos ya un entorno complicado, ¿no? En cuanto a liquidez y encima sumamos pues este tipo de eventos que no son buenos, obviamente, a ver, buenos son para las empresas de armamento, eso sí, y para algunas más, para algunos sectores más, ¿no? Como puede ser, pues ahí el petróleo y todo esto, pero a priori, pues claro, lógicamente no es bueno. Y eso, pues nada, lo que hace es ahondar un poquito más, ¿no? En ese inicio de tendencia bajista que estamos viendo en índices europeos, ya el IBEX ya cerraba por debajo la semana pasada del 9.370, 9.400, que era un punto importante. Esta semana sí, todavía queda mucho, evidentemente, acabamos de empezarla, pero si cerrase otra vez, ¿no? Un segundo cierre por debajo de ese nivel, de esa media y trenta semana, se pondría, pues ya peligroso. El IBEX es de los mejores en Europa, pero claro, al final sucumbe a esa tendencia, ¿no? DAX e Eurostox se llevan... ¿Lo has dicho por debajo de...? 9.370, 9.400, si somos así, le damos un poquito más de margen, ¿no? El IBEX, 9.153 ahora. Claro, fíjate, ¿no? Tiene muchos deberes por hacer si quiere un poco escaparse de lo que viene de su entorno, ¿no? Como ya decía, DAX e Eurostox ya llevan tres, cuatro semanas, incluso el DAX lleva más tiempo por debajo de esa media. Esa media, bueno, la que usa Stan Westen es una media de 30 semanas, ponderada. Se pueden usar otras, en diario sería una media de 150, es decir, bueno, yo creo que hay que emplear algún elemento técnico que nos diga hacia dónde no más o menos se dirige. Como digo, esto no hace el tracción por cien ni mucho menos, pero, como digo, esto no es de ahora, no es de hace un ratito. Ya llevamos varias semanas, incluso algún mes que otro, complicado, desde finales de, digamos, de julio, comienzo de agosto, en Europa la cosa se complicó. Y ahora, pues, claro, también vemos un poquito el SP500, si te parece, que, bueno, es simplemente un poco lo mismo. Es verdad que lleva dos semanas por debajo del nivel relevante del 4.375, sería el SP500, pero no son, a ver, técnicamente no es bueno. Es verdad que el viernes vimos un rebote, una subida, quizás por ese exceso de pánico de sobreventa. Veamos niveles negociados de puts, las opciones puts, ¿no? Famosas opciones de venta, ¿no? Que aumenta mucho su negociación cuando el mercado es muy temeroso, ¿no? Eso lo hemos visto. Pero, ¿puede seguir bajando el mercado aún siendo temeroso? Pues claro que lo puede hacer. Entonces, bueno, esto simplemente es ir gestionando ese riesgo. No exponernos demasiado, yo sigo pensando un poco lo mismo. Es decir, yo con tener un 40 o un 50% de exposición ya me parece mucho quizás en renta variable. Es decir, yo sopesaría otros mercados como la renta fija, ¿no? Una rentabilidad al 4 o 5% con un riesgo, a ver, no es lo mismo un estado que una corporación, ¿no? Pues bueno, yo lo sopesaría tener parte, ¿no? En renta fija simplemente para, bueno, en caso de que las curvas continúen, pues evitar un poco, ¿no? Pues esas pérdidas. Por sectores, por compañías. Ahora voy yo con los seguintes en lo que nos quieran preguntar. Ahora te pregunto por el petróleo también y por IAG, pero lo que estamos viendo es que en este escenario hay perdedores y hay ganadores a los sectores. Perdedores, las aerolíneas, ganadores, empresas de defensa que las estamos viendo subir hoy con fuerza. Por ejemplo, un talem, la bolsa francesa, subiendo ahora mismo un 4%. En Italia, Leonardo, subidas de más del 5% y caídas para las aerolíneas de manera general. ¿Qué hay que tener en cuenta con estos sectores o con estas compañías ahora mismo? Bueno, a ver, como digo, quizás es un poco el shock inicial. Tampoco hay que ya, vamos a venderlo todo porque ya no hay nada que hacer. Creo que esa no es la idea. Yo sigo pensando en que deberíamos de estar en compañías que sean quizás sensibles, ¿no? A ese entorno de tipos de interés altos. Es verdad que son bancos, aseguradoras, ¿no? Claro, no van a pasar de rositas, ¿no? Es decir, cuando el mercado cae, pues suele caer con la mayoría de sus componentes, por no decir todas. Pero cae la mayoría y los bancos no van a ser menos. Pero, evidentemente, como bien dices, ganadores y perdedores va a haber con un precio del petróleo que, bueno, que podría seguir alto, ¿no? O mantenerse alto, pues al final, bueno, pues son las típicas, ¿no? Dices, aerolíneas. Entonces, pues sí, la verdad que ya iba un poquito tocado el sector ocioturismo, por ejemplo, pues lo que comentábamos, pues ya es un poco el desencadenante, ¿no? La chispa que, bueno, pues puede lo que parecía un incipiente corrección o caída, pues transformarse en algo más. Eso es un poco, sí. Vamos con las consultas, 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716, 609224716, y nuestro canal de YouTube, InterEconomía Radio, en el chat. Antonio, buenos días. Uy, que no tenemos a Antonio ahí. Pues mira, te voy a leer de logista y ferrovial. Pregunta Juan en YouTube por ellas. Si lo puedes analizar, ferrovial y logista. IAG, por cierto, aprovechamos caída para... No, nada. IAG, como está técnicamente. Otra aerolínea. Sí. Están bajando. Alguna que tenga buena situación, buena pinta, buen gráfico y digas, mira, pues esta caída nos permite... O no. O no, pues vamos... O me estoy metiendo donde no me llames. Bueno, vamos a ver. IAG ahora mismo está, a ver, en esa zona de resistencia, el 1,80. Vamos, a ver, voy a ver el gráfico que lo tengo por aquí. Tiempo real, supongo que estará... Vamos a ver, está bajando. Vamos a verla. Sí, claro, 4 o 5%. Bueno, el 1,80 era la zona de resistencia. Parece que, bueno, pues ha funcionado, ha hecho su cometido y desde ahí pues el precio retrocede. A mí, de momento, 1,81 quizás sería el punto que debería superar para a mí, pues volver a llamarme la atención. Por ahora está en una fase correctiva, quizás, bueno, de consumir tiempo, un poquito de profundidad. Así que no me parece interesante. Yo, si no lo... no sé, si las tengo en cartera y no las he vendido todavía, a lo mejor sería interesante deshacer un poquito. Vale que el 1,81 se nos ha escapado. Bueno, pero no tiene buen aspecto. Puede seguir cayendo. Vale, entonces, en ese entorno, pues es mejor vender. Si es con beneficios, pues mejor. Y luego las otras que te preguntaba, Ferrovial y Logista. Lo preguntaba el oyente. Vale, pues vamos a verlas. A ver. Ferrovial también está en un entorno ahí correctivo. Fíjate que hace tres semanas estaba prácticamente en máximos históricos. Entonces, el aspecto ha pasado a no ser bueno. Es decir, en cosa de dos o tres semanas, fíjate cómo ha cambiado lo que sería el plan de trading para Ferrovial. Yo aprovecharía rebotes quizás en la zona de los 29 para al menos hacer algo de beneficio. Es decir, el valor se sitúa por debajo de esa media de 30 semanas que es bajista. Pues nada, aprovechar rebotes, yo, como digo, para ir haciendo beneficio quizás. Ya es que cuando se sitúan los valores por debajo de esas medias, ya hay que empezar a tener cuidado. Y más cuando viene de una zona de máximos en el que, bueno, pues ahí hay dinero que entra, ¿no? Y luego, pues es miedoso y sale, ¿no? Así que, bueno, aprovechar rebotes para 29 para seguir por ahora por Ferrovial. Y la otra era... Y Logista. Logista, sí. Logista le pasa un poco lo mismo también. Viene en zona de máximos. A ver, suele ser un valor defensivo. Bien, que ahora, pues cuando cae el mercado, cae menos. Pero por debajo de 24,50, pues no me gusta tampoco. Es decir, me temo que... Lo mismo, ¿eh? Ha sido cosa de dos o tres semanas. Ha cambiado el, digamos, el plan. Como digo, por debajo de 24,50, pierdes a media. Empiezas a girarse hacia abajo. Puede iniciar una tendencia bajista. Pues me temo que, como digo, 24,50 aprovecharía para salir. Dime cómo ves una entrada en Aikstron. El ticket es AIXA. Como lo dice un oyente, sobre los 32, zona de ruptura de agosto. El viernes los tocó y parece que los aguantó bien. Sí. Bueno, fíjate, lo que es la tecnología, en principio aguanta bastante bien la corrección. Entonces, Aikstron es un componente, precisamente, tecnológico en el DAX. 32,80 sería el nivel que, bueno, me gustaría que no perdiera. Claro, me gustaría. Luego ya veríamos. Está en la zona de los 33. Está muy justito. Por lo tanto, ¿cómo veo una entrada en estos niveles? Me parece interesante porque está justo apoyándose en esa zona de media 30 semanas. Entonces, yo creo que da una oportunidad con un riesgo reducido, pero esto tampoco podemos decir, bueno, como es reducido, pues ya me quedo aquí hasta cuando sea. No. Es decir, yo, vamos a ver, vería el mínimo de la semana pasada. A ver, es 32,03. Pues yo le daría un 1% de margen, ¿vale? Sería un 31,70 de stop loss. Bien, que es en torno a 4 o 5 puntos desde como cotiza ahora, ¿vale? Entonces, me parece bien. Es un sector que puede capear un poquito esas bajadas. Ya veremos, como digo, cuando todo cae, todo cae y es difícil. Pero, al menos, si voy mirando alguna cosa para entrar, tienen que ser este tipo de valores, valores que estén por encima de su media 30 semanas, que sean alcistas y que sean fuertes. En el caso de Aistron, así es. Venga, mensaje de audio. Me gustaría preguntar al señor Alfayate, buenos días, por tres valores que tengo en cartera. Ahora, Céntrica, Lotus Bakeries y Nestlé. En los dos primeros tengo ganancias y en Nestlé tengo pérdidas de en torno al 10%. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno, Céntrica, yo lo llevo en cartera. Fíjate qué cosas. Entonces, si lo llevo es porque creo que puede hacerlo bien. Es verdad que llevaba una subida espectacular. Entonces, claro, un poquito tiene que corregir también. Por ahora es mantener, vamos a ver, que no pierda 140 peniques. Esto, sí, creo que están peniques. 140 peniques, que sería 1,40 libras. ¿Vale? Entonces, ese nivel muy importante. Todavía tiene margen. Es decir, utilities, en principio, deberían de hacerlo bien si los tipos de interés o la rentabilidad de los bonos, por ejemplo, a 10 años, no sigue presionando. ¿Vale? Porque al final el inversor va buscando rentabilidad. Y si el bono le da más que cualquiera de estas utilities, pues vende las utilities, compra los bonos. Entonces, bueno, eso va a ir muy ligado. Yo creo el rendimiento de las utilities, el rendimiento de Céntrica. Pero, bueno, puede mantener. Yo, insisto, yo esta la llevo en cartera. Pues, oye, por ahora yo me la voy a quedar. Así que su suerte es mi suerte también. Vamos a decirse. Lotus Bakery se ha tenido una corrección importante, es verdad. Pero, por encima de los 7.000, vamos a ver, está en 7.040. Esta, fíjate, cada acción vale 7.000 euros, ¿eh? Qué tensión. O sea, que aquí supongo que no podremos comprar demasiadas. Entonces, la granularidad de esto es un poco complicado, ¿no? Aquí vamos de 7.000 a 7.000. Pero, bueno, yo, a ver, no le da mucho más margen. Como decía, 7.000. Vamos a ponerle, venga, quizás un 1%. 6.930, algo así, por debajo de 7.000, como digo. Si le vemos cerrar por ahí o por debajo, yo haría beneficio. Creo que comenta que la única donde pierde es Nestlé. O sea, que, bueno, tiene un aspecto que por ahora es alcista y fuerte, ¿eh? Lotus. Esta la tuvimos en cartera en algún momento, pero bueno, ahora no. Pero, como digo, puede mantener que vigile 7.000. Y Nestlé, ¿Nestlé hace tiempo que no la tengo en el radar? Será porque, bueno, sí, probablemente no la haya hecho muy bien, efectivamente. Está en zona de mínimos anuales. Pues yo no me gusta mantener valores bajistas y débiles. Y menos aún si están tan cerquita de los mínimos anuales. Así que, bueno, aquí a lo mejor el efecto de la divisa le ha venido un poco, vamos, le ha protegido un poquito, ¿no? Los francos suizos lo han hecho en principio bien en el año. Por lo tanto, a lo mejor pierde menos. Pero es verdad que, bueno, yo este valor no lo tendría. A ver, le voy a decir, hablando de utilities, quizás BKW, que está ahí justito del mercado suizo por si quiere hacer el cambio, ¿vale? No debería de perder los 150, pero bueno, por si la quiere mirar. Pero yo Nestlé no la tendría. O un WhatsApp, Celnex, comparadas a 39. Las tiene Manuel de Soria. ¿Qué le dices? Vale, pues mira, Celnex es un valor que está ahora mismo muy, muy cerquita de mínimos anuales también. Valor bajista y débil. Y salvo un rebote, pues eso, en esa zona, pues de los 29, ¿no? Que es por donde pasa ese mínimo anual. A mí no me gusta nada. Parece un gato cayendo desde la ventana, ¿no? De un séptimo piso. Pues qué pasa cuando da contra el suelo, rebota. Pero igual ya está un poco muerto, ¿no? Ese gato, me temo. Así que, como digo, salvo rebotes, poco le veo. Así que, bueno, si ha entrado y la puede sacar con algo de beneficio, estupendo. Pero es que este es un valor que yo veo muy en boca, ¿no? De analistas fundamentales, muy recomendado y todo esto. Pero lo cierto es que el precio, que al final es el que da el dinero o te lo quita, no reacciona en ese sentido. Entonces, pues peor aún, ¿no? Cuando está muy recomendada, ¿no? O se habla mucho de ella y el precio hace lo contrario, cuidadito. Vale, vamos con más consultas. Mira, a través de WhatsApp también nos, ya hablábamos de IAG, Iberdrola Inditex, que parece comprar ahora, como se dice el oyente. Bueno, Iberdrola, en principio, como las utilities comentaba, han sufrido bastante por el tema de la subida de las rentabilidades de los bonos, pero es verdad que, bueno, si ya hemos llegado al límite, ¿no? Por así decirlo, o a un tope, podrían hacerlo bien. Pero el problema de Iberdrola es que es bajista y es débil. Es decir, probablemente haya otras que lo estén haciendo mejor, ¿vale? O que sean mejores. Hemos comentado Céntrica, BKW, puede decir incluso A2A, la italiana que está ahí cerquita también de apoyarse. Pero es que Iberdrola, me temo que sigue siendo bajista y débil, como digo. Así que, en principio, no, no la escogería. Y Inditex. Inditex, si me gusta, por encima de 34 se puede mantener. Como lo pierda, va a complicarse la tendencia. Entonces, un valor que, bueno, como digo, que es resistente. El consumo parece que aguanta. O sea, aquí hay algunos ejemplos más. Tesco, no sé si, por ejemplo, Adidas o Adidas, de las que también subían y tal. Pero, o sea, hay más ejemplos. El sector lo hace más o menos bien, aguanta. Pero Inditex, me parece bien. Pero por debajo de 34, cuidado. Está en 34, 75. Es decir, ahora mismo el margen es poquito. Es poquito. Te dejo cuatro valores para durante las noticias. Asm. ML y Rain Metal, por un lado. Y por otro, Yassit y Sound Energy. Está hablando de Guindos, por cierto. Luego nos lo cuenta en detalle nuestra compañera Paloma, que está en ese encuentro financiero organizado por el KPMG, que ha dado a comienzos esta mañana, que ha inaugurado el vicepresidente del Banco Central Europeo, que sin novedad dice que se van a mantener los tipos de interés en los niveles para reducir la inflación hasta el 2%, que sigue el organismo dependiendo de los datos, porque hay mucha incertidumbre. Y así lo estamos viendo hoy, más si cabe, tras ese conflicto y lo que ha pasado este fin de semana en Oriente Medio. Analizando ya consultas con Javier Alfayate. Teníamos pendiente varias. Rain Metal, ASML Holding, Yassit y Sound Energy. Creo que es por lo que hemos estado encontrando y buscando. Sí. Bueno, sobre ASML, por ahora, pocos cambios. Es decir, bajista, débil, me temo. Así que no haría nada hasta que no pase 606 euros, que sería por donde pasas a media de 30 semanas. Entonces, si tenemos acciones de ASML, aprovecharía Reuters para salirme. Pero, bueno, siendo tecnológico, pues bueno, también los hay perdedores. Y, bueno, otra empresa que se valora mucho, está muy bien valorada, pero que es verdad que, bueno, pues la tendencia por ahora es bajista. Pues no, yo no me metería, como digo, por ahora. Rain Metal, bueno, uno de los favorecidos, ¿no? Por así decirlo, por el conflicto y tal. Bueno, por ahora está por debajo de esa media que es descendente, 251, ¿vale? Pasa esa media. Ahora mismo con un 6% de subida, en 248, todavía yo me esperaría un poquito. Hay otros valores más claros, como Leonardo. Esa sí que la veo muy clara, ¿vale? Es decir, oye, pues dentro de los que hay, están rebotando, me voy a coger uno que tenga una tendencia alcista, ¿no? Y, sobre todo, que esté por encima de esa media de 30 semanas. Entonces, Leonardo ya nos dio entrada en la zona de los 12, 11, 80 y algo, me acuerdo. Que además llamó una señora a esta radio preguntando por Leonardo o alguna más. Entonces, se puede seguir manteniendo. Yo preferiría, antes que Rain Metal, Leonardo. Pero simplemente porque Leonardo, por ejemplo, y hay algunas más, están por encima de esa media, ¿vale? Que es ascendente. Así que mejor por ahí. Y luego, ¿Jazzit me comentaste? Sí, Just Eat y Sound Energy. Sí. Pues mira, Just Eat, por ahora, pues mal aspecto. Mínimo anual e histórico, pues muy mal. Esto no es mejor dejarles caer y hasta donde decidan que el precio ya es satisfactorio. Pero, por ahora, débil y bajista y muy mal, ¿no? Yo esto no lo toco. A ver, de un sector así similar, Internet, yo diría Scout24. Es un valor alemán, bueno, pues totalmente diferente a Just Eat, ¿no? Bueno, pues simplemente por si alguien quiere mirarlo. G24 es el tíker, Scout24. Bueno, sobre Show Energy. Sí, a ver, valor inglés, supongo. A ver, yo esto no sé. ¿Qué es lo que es este, eh? Sí, yo creo que sí. Bueno, no sé si será Utility Eléctrica o sí, supongo. Bueno, el caso es que es débil. Es débil y bajista. No sé si insistimos. No sé si será este el que preguntaba. Creo que sí. Entonces, por ahora es mejor estar fuera a ver si pasa 1.23. Pero, claro, el aspecto no es bueno tampoco. Así que aquí es mejor esperar también. Vale, ahora te voy a decir una del Nise. Tradúceme de guindos. Ha dicho también en ese encuentro que los tipos altos durante más tiempo pueden llevar un ajuste brusco en las valoraciones. Bueno, lo que está diciendo un poco es que nos vemos obligados, aunque no les guste el mercado, a controlar la inflación, ¿no? Y ellos saben que eso, bueno, pues como digo, no les gusta a las acciones, ¿no? Y entonces, bueno, por si acaso ya te van diciendo que eso de bajadas, que no. De bajadas de tipos, no. Al menos en este año. Ya veremos si luego se ven obligados. Porque, claro, el mercado, a ver, ellos van a intentar ajustar, los bancos centrales tratan de ajustar un poco, ¿no?, hasta donde ellos ven que ya es apretar demasiado. No quieren ahogar la economía, pero quieren apretar. ¿Vale? Entonces, bueno, es una ecuación complicada. Pero, bueno. Solo para resolver. Claro. Eso es difícil. Es difícil. Entonces, bueno, tiene que parecer como que nos preocupan las bolsas, pero aún así nosotros vamos a hacer nuestro cometido, que es reducir la inflación al 2%, ¿no? Si alguien caiga, vamos a seguir haciendo eso. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice. Vale. A compañía americana, que nos preguntan aquí en el chat de YouTube, el tíker es WSM del NISE, Williams Sonoma. Williams Sonoma, sí. Este no sé si es, a ver, yo es que este no sé si es retail o algo de energía, no lo sé. Este ya tendríamos que mirarlo. Pero, bueno, el caso es que el gráfico es alcista, es alcista y fuerte. Es decir, ahora tiene un riesgo del 13%. El riesgo yo lo mido, la distancia del precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas. Esto quiere decir que a lo mejor ha subido demasiado rápido en poco tiempo. Lo suyo sería a lo mejor esperarle en los 150. 150 con un stop en 134. ¿Vale? Aproximadamente, pues, será como un 9 o un 10% de stop. ¿Vale? O sea que, bien, porque parece que es un valor incipiente. Ya veremos luego, claro, porque si el mercado no la acompaña, pues, a lo mejor le cuesta. Pero, bien, este tipo de valores son los que yo me gusta ir vigilando, tenerlos en el radar. O sea que, bien, bien. Dos valores más. Palantir, PLTR, promediado en 16.90, si lo ves potencial para recuperar niveles de 18 a 20 dólares. Y Roblox, dice, con la jueza de la inteligencia artificial está recuperando impulso. ¿Y cómo la ves en este caso para entrar? Bueno, Palantir, bien. Ha conseguido apoyar en la zona de los 14.50, 14.70. Así que, si ya ha aguantado la tormenta, pues, bueno, podría mantenerlo. Que no vuelva tampoco por debajo de 14, 14.50, claro. Si ya otra vez, ¿no? Estar en las mismas. Pero, bueno, en principio, pues, bien. Bien, como decía, la tecnología, la inteligencia artificial, todo esto yo creo que todavía le queda un poquito de recorrido. Pero a lo mejor yo me iría más a las grandes. O sea, Roblox, ¿no? Roblox, vamos a verla. Claro. A ver. Vamos a ver. Rebel X, aquí. Roblox no, aunque no creo que lo haga mal, ¿vale? Hasta 34 tiene recorrido. Lo que pasa es que tiene una tendencia bajista y débil. Así que, bueno, aprovechar rebotes para salirnos en 34 y ya está. Pero hablaba, ¿no? Quizás de las grandes. Alphabet, a mí es la que más me gusta dentro, ¿no? De todo esto, ¿no? De la inteligencia artificial y tal. Sí. Claramente, ¿no? Microsoft está bien, pero me gusta más Alphabet. Y alguna incluso del software, como puede ser Synopsys, que está rompiendo zona de máximos, fíjate. Así que, bueno, yo iría más por ahí aquellos valores que, a pesar de todo, están en zona de máximos. Y mirarnos tecnología y, sobre todo, inteligencia artificial, yo creo que todavía no llegamos tarde. Mira, te pregunto, ahora voy con un audio. Aprovecho la pregunta de Fernando para preguntarte qué invertir en estos momentos. Dice el que está en bancos, en CaixaBank y Santander, con un 4% de ganancias y un 3% respectivamente. 4% en Caixa, 3% en Santander. Sí. Dice, mi pregunta es si con el conflicto de Israel no le va a ir bien a los bancos y vender. ¿Y dónde invertir con este conflicto? Bueno, claro, los bancos, ya decía, que se benefician de tipos, en torno de tipos de interés altos y aseas aseguradoras también. Bien, entonces, podemos ir, digamos, alternando con aseguradoras, quizás, los bancos. Se me ocurre Talanx, Munich Re, o Hanover Rupert. Todas estas son reaseguradoras, las más grandes en Europa, ¿vale? Simplemente por si quiere ir cambiando. Yo no creo que les afecte tanto, es decir, es el shock inicial, pues ya está, pues bajan los bancos porque bajan las bolsas, ¿vale? Ok, pero no es un shock externo, como la mayoría de los shocks externos al final se acaban recuperando, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor si este conflicto es más duradero y vemos cosas feas, noticias feas, pues bueno, a lo mejor estiramos un poquito el chicle más hacia abajo. Pero, bueno, también es verdad, hay que recordar que a partir de esa tercera semana de octubre el patrón estacional es asista. Que a ver, yo con todas las reservas, ¿vale? Porque yo soy analista técnico y el tema de los ciclos, bien, pero bueno, me gusta más, me centro más en el gráfico más que en los ciclos. Pero, bueno, también hay que tenerlo en cuenta, por lo tanto, no nos vamos a poner cortos, pero, bueno, también ahí podríamos ver algún tipo de rebote, ¿no? Y luego ya al inicio del próximo año, pues ya continuar bajando. No lo sé, se me ocurre. Entonces, bancos bien, alternativas, comentaba, aseguradoras y, lógicamente, dentro del sector defensa, ya comentaba Leonardo, para mí es mi preferida, yo diría que es el percentil 100. O sea, es que es incluso la mejor de toda la lista que hay ahí, ¿vale? ¿Caixa Santander con esas ganancias? ¿Las mantenemos? Sí. Caixa, en concreto, mira, 3,69 es donde pasa esa media, 3,66 le daría como mucho de margen, ¿vale? Si le dan fuera de abajo de 3,66, pues a lo mejor haría algún tipo de cambio. Pero, vamos, dentro de los grandes, a mí, mi preferido es BVA. Es verdad que hoy, pues, está cayendo, bueno, como la mayoría de, como decíamos, ¿no?, de los bancos. Pero, bueno, simplemente por, oye, y de todo esto, ¿con qué banco te caerías? Pues, con el BVA. Antonio dice, ¿me podría decir el soporte para entrar en Grifols y salirme con stop de 13? Con el audio que tengo pendiente, que no se me olvida. Grifols, Grifols. Ah, sí, sí, perdón, estaba esperando el audio. Bueno, pues, sí, pues mira, Grifols, a ver, por debajo de 12, 18 no es bueno. Es verdad que en momentos en los que, pues eso, el mercado tiene dudas y tal, suele ser un valor defensivo. Biotecnología, salud, utilities, se suele usar de defensivo. Por lo tanto, a lo mejor le debemos caer menos. Pero para mí tiene que recuperar ese 12, 18, 12, 20. Es decir, que a lo mejor todavía no, no lo cogía, ¿vale? Pero por encima de 12, 20, 12, 20 y algo, pues me va a empezar a gustar más. Pero creo que es pronto todavía. Y sector pharma, probable suelo en PharmaMar. Sí que te dejo buscándola, mientras ahora sí escuchamos el audio y con eso rematamos, Javier. Hola, buenos días. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar por Amazon de aquí a final de año, ¿cómo lo ven y soportes y resistencias? Gracias. Pues venga, suelo en PharmaMar y ¿cómo ves Amazon de aquí a final de año? Bueno, suelo en PharmaMar todavía es pronto, tiene que pasar a 34, 37, 70, 34, ¿vale? Para ahí intentar formar el suelo, ¿vale? Es por donde pasa la media de 30 semanas, debería de girar la lanza. Es decir, mucho trabajo por hacer, todavía es pronto, ¿vale? Y pronosticar que eso va a ser un suelo y va a subir, pues es jugar un poco a ser adivinos, ¿no? Porque todavía no ha formado la figura y los analistas técnicos nos gustan las figuras cuando se terminan de formar, no antes, ¿vale? Entonces, estar fuera, esperar a la superación de 33, 70, 34, ¿vale? Y Amazon, pues, a ver, dentro de las siete fantásticas... Son más estas, ¿eh? Sí, cada vez van sumando más. Yo me quedo con Alphabet, como he comentado antes, Microsoft, pero Amazon no está mal. Vamos a ver si no pierde, vamos a ver el mínimo de esta semana o de la anterior, que es 123. Entonces, una compra así un poquito especulativa, con esto en 123, y objetivo por los 140, ¿vale? Me parece bien. ¿Bancos americanos presentan cuentas los grandes el viernes? Decías antes que la banca en general, ¿bien? ¿Alguno que esté especialmente bien en Estados Unidos, de los JP, Morgan, Citigroup, Wells Fargo, que presentan los resultados el viernes, o esperamos a ver qué cuentas sacan? Bueno, es que a mí del sector financiero me gustan más métodos de pago, Visa o Mastercard, fíjate. Bancos todavía, los bancos, ahí sí que en Estados Unidos los hay muy malos, como puede ser Citigroup, y los hay algunos que aguantan como JP Morgan, efectivamente. Pero mejor Visa o Mastercard. Sí, métodos de pago. Con eso me voy. Muy bien. Javier Afayate, gestor de fondos, gracias. A ver cómo va la semana, a ver lo que dura este shock, si es más o menos temporal, y bueno, aquí lo estaremos contando. Que vaya bien esta semana. ¿Es corta para ti? Sí, es corta para mí, no, yo es que, ya sabes que el dinero nunca duerme, y si hay mercado, yo te bajo. Sí, sí, y afayate tampoco. No. Vas a descansar. Gracias. Gracias, hasta luego.